Muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo y hoy empezamos ya con los minijuegos del modo creativo Hoy vamos a hacer una carrera que la verdad que una vez hice el circuito pero me quedé creo que por un cuarto o así Porque me salí de la pista, me rayé y no volví a jugarlo, es un circuito más o menos fácil Pero bueno, vamos a ver que tal, vamos a empezar el minijuego que si no no cuenta el tiempo Y vamos a ver, lo voy a intentar hacer lo más rápido que pueda, ya lo he dicho que no lo he practicado Y vamos allá, anda, bueno ya he perdido segundos, he perdido 10 segundos Bueno voy a intentar hacerlo en menos de 5 minutos, sé que es muy difícil por todo lo que hay Porque ya veréis que es muy grande, ahora lo vais a ver desde el cielo Ahí está, ahí está Cuidado, cuidado Vale, vale, hay que hacerlo rápido Vale, bien, va a ir por aquí, no, tiene que ir por abajo, le he cagado a muerte Vale, vamos a ir por aquí Ya que está bastante guapo, tendréis el, cuidado Hostia, me ha giro Vale, tendréis el, no hombre, no hombre, no Tendréis el código, por si alguien quiere jugarlo, en la descripción Y vamos allá Vale, lleva ahora mismo un minuto, es que esto no corre más, es lo malo Yo lo pondría con el turbo, este el pataclismo, este es raro Pero bueno Vale, en esta parte, ya veréis, ahora son unas cuantas vueltas más Vale, en la parte que vais a ver, justo después de bajar esta, creo Vale, después de esto Vale, aquí es cuando me caí Vale, pues no sé, no sé cuando venía Vale, creo que fue, vale, fue aquí, aquí es cuando me caí Vale, espero no caerme A ver, tiene que ser recto Aquí me caí ya, vale, voy a intentar hacerlo recto No, 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 no Vale, bien, bien, me caí ahí, aunque parezca imposible me caí ahí Vale, voy a coger el turbo este Aquí Hostia, no, no, no Hostia, hostia, ¿qué es esto? Vale A ver A ver No sé si voy, no sé si voy bien Vale, creo que sí Llevamos dos minutos ahora mismo Vale, caemos aquí No, 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 era para abajo, ¿no? Ay, Dios Vale, creo que era para abajo Vale, por aquí, aquí hay otros carritos No, no, no No me lo puedo creer No me lo puedo creer No puede ser Voy a hacer una cosa Vale, voy a talar y voy a volver a subir al circuito Vale, vamos a volver a subir al circuito Lo que tenemos aquí cerca Vale, vamos allá Ha sido lamentable eso Por Dios Vale A ver, a ver que manejemos esto Vale, vamos allá ¿Qué ha pasado? Estamos dentro, chavales Estamos dentro del circuito Vamos allá Por favor No te puedo creer ¿Esto qué es? Me caigo Es imposible Es imposible subir Voy para arriba otra vez Voy para arriba otra vez Es imposible subir A ver Voy a intentar hacerlo bien Voy a intentar hacerlo bien Vamos a pillar el del medio Era la clave esto Esta era la clave Pilla, pilla ese Pilla ese No, 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 no Me caigo otra vez Me va a caer otra vez Es imposible, tío Es imposible Venga Tengo tres oportunidades más Vamos allá Vamos A por otro Venga A ver Por medio Vale Me paro Vale Vamos bien ahora Es que se va para atrás No me quiero salir Vale Caes dentro Vale, caes dentro No sé cómo hacerlo, tío Estoy hiper rayado ahora mismo Voy a intentar acelerar a tope Creo que sí Creo que sí ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Vale Le he pillado Le he pillado Vale, es por aquí Vale, voy a pillar esto de aquí ¿Quién haga esto? Sin caerse ni una vez Es mi ídolo Vale, esto sí que lo estoy pillando bien Esto es fácil Esto por dónde va Es que no se ve nada, tío No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Vale Creo que voy bien Vale, aquí Aquí ¡Dios! No sé cómo he hecho eso Vale, bien ¿Cuánto dura esto? No, no, no O sea que me caía ¿Cuánto dura esto? Vale, creo que estaremos al final ya Al medio siempre No, 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 no Vale, bien Buena ¡Judir! Trampa eléctrica Estamos jodidos ¿Qué cojones? Paral Tranquilos De aquí salgo yo Tranquilos Vale Los bordes Los bordes Los bordes son la clave Los bordes son la clave Cuidado el hielo Vale, vale Bien, bien Vale, más o menos Vale, esto por el medio Tengo que poner más de esto A poner más rápido ¿He llegado? ¡Sí! He llegado Bueno, chavales He llegado He tardado 200 años En hacer esto Pero bueno Aquí estamos Y he tardado Ahora mismo Pues 6 minutos No así 6 minutos Esto es lo que se ve Vaya No, hombre, no Ah, que me he quedado sin ya Bueno Pues sería Esto es lo que sería el Espera, te lo pongo aquí Se ve mejor El circuito El circuito sería esto Y la verdad que lo hemos hecho En 6 minutos Si no nos hubiéramos caído Yo creo que en 4 Por ahí podríamos haberlo hecho Pero bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos Espera, te quiero ver una cosa Rompe esto Por ahí hemos ido Sí, por ahí también hemos ido Vale, pues nos vemos en el próximo vídeo, chavales Y darle like Suscribidos Para más minijuegos En modo creativo Que voy a empezar a subir Muchísimo de esto Así que Darle like Suscribidos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós